Música Cuatro personas incluyendo a un niño de 20 meses de nacido de nacionalidad guatemalteca fueron rescatados con vida luego que la camioneta que viajaban cayó a las aguas del cauce natural que cruza por la zona 7 de Huigalpa Entra a la rampa y la tierra que está a la orilla de la rampa se desvanece y la hace a ella caer al vacío Si los compañeros digamos que sacaron a los niños que tuvieron que quebrar un vidrio con una piedra abajo ya para romper digamos el llavín y sacarlo a ellos no porque si no hubieran sido ellos ya la rapidez que ellos atuvieron a mi llamado estuviéramos ahorita cuatro muertos Al lugar llegaron funcionarios del SINAPRED junto al alcalde de Huigalpa profesor Ervin de Castilla Urbina quien anunció que para este año ese puente será construido Nosotros estamos ya en plática directa con el MTI para la intervención de este puente lo que se va a hacer es de inmediato demoler el puente y trancar la entrada a este paso porque este compañero creía que aquí podía pasar En ese mismo cauce hace tres años perdieron la vida tres funcionarios del Ministerio de Salud Les informó Marvin Antonio Miranda Ibonilla